En realidad no es solamente la posición de abuela, sino de los organismos de derechos humanos. Han venido los representantes que han alcanzado a llegar a esta inesperada conferencia de prensa dado los acontecimientos. Bueno, hemos demostrado nuestra preocupación por la difusión alarmista que se está dando a una situación normal y que se ha normalizado, por otra parte, del reclamo justo que han realizado trabajadores que han visto desmerecidos sus saberes y que con lógica han tenido una reacción. Y quizá con la sumatoria de algunas otras voces que también, bueno, por ahí exigían alguna reivindicación salarial. Esto es para que sepan que no estamos dormidos, que a una acción hay una reacción a la que estamos acostumbrados, pero no es ninguna otra manera más que para demostrar la unidad de un pueblo que quiere que se respete el proceso democrático, que no se altere, que la memoria existe de un pasado argentino, pero también de un presente latinoamericano, porque si vamos a los últimos acontecimientos del Paraguay, hemos vivido y sufrido el avasallamiento democrático con el expulsar a un gobierno legítimo y poner un gobierno que lo consideramos ilegítimo desde todo punto de vista. Bueno, yo creo que está claro que estamos despiertos, que no nos encuentran dormidos, que hay una reacción general fuerte, pero serena, y que, bueno, lo que tenemos que hacer es que aquellos que defendemos la democracia, coincidamos o no con el gobierno, ponemos en práctica, en todo caso, el diálogo, pero nunca estas insinuaciones que, por ciertos sectores en tono alarmista, pueden llevar a población al susto, al miedo, a la parálisis, que es lo que menos hay que hacer. Entonces, moverse en paz, con cordialidad, con la palabra clara, y reafirmar que vamos a estar de pie para defender la democracia. Todo lo que sea apartarse del cumplimiento de la rutina normal de la fuerza de seguridad forma parte de un proceso de desestabilización que es inadmisible. Y hemos mencionado en esta conferencia de prensa antecedentes de nuestro país y de países vecinos de nuestro país. No nos olvidamos que en 2008 el presidente de la sociedad rural pidió la renuncia de la Presidente de la República. Y no nos olvidamos que hace pocos meses, en un juicio político relámpago, fue destituido el presidente de Paraguay. No nos olvidamos que hace un año fue víctima de un golpe militar el presidente de Honduras. No nos olvidamos que hace también muy poco tiempo un alzamiento policial privó de la libertad por varias horas al presidente de Ecuador. No nos olvidamos que en 2002 fue detenido, secuestrado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Entonces, alertamos contra todo proceso que intente condicionar la legalidad democrática. Entendemos que este reclamo justo ya se ha resuelto, lo ha resuelto la Presidenta de la Nación, y que es momento de que los integrantes de la Fuerza de Seguridad recapaciten y vuelvan a su lugar de trabajo, porque de lo contrario estaríamos en el medio de un conflicto, o ellos estarían siendo usados políticamente en el medio de un conflicto que se viene dando impulsado desde los grandes grupos económicos y concentrados de poder que siempre detentaron el poder en nuestro país y que quieren retrotraer nuestro país a años atrás. Además de expresar nuestro apoyo, hemos anunciado que en horas más va a haber un pronunciamiento de las organizaciones que representamos a los trabajadores. Ojalá, estamos haciendo el intento, todas las centrales de este país se pronuncien de manera unívoca y clara en defensa de la democracia, que no es decir en defensa del gobierno. Cada uno pensará del gobierno lo que quiera. Lo concreto y efectivo es que todos unánimemente debemos defender la continuidad democrática y esto es lo que esperamos poder expresar en un par de horas cuando hayamos logrado consensuar un pronunciamiento público de todos los trabajadores a través de sus organizaciones representativas y de todas las organizaciones sociales.